bueno les quiero mostrar aquí este estoy en la propiedad donde les de que iba a venir a esprayar también pues aquí tengo el espectrés hay y pues ya ya le tiré los líquidos voy a ocupar cuatro voy a tirarle cuatro este galones de agua entonces son todo este 12 onzas 12 onzas de este químico y pues de jabón como les digo pueden dejarle como una onza si quiere más o menos ahí está el jabón y el líquido que uso para eliminar la mala hierba voy a esprayar todo esto ya que mi amigo me parece que vino a cortar hoy la muriana o ayer no sé pero ya cortó el pasto si se dan cuenta como les había mostrado aquí que habían plantado las plantitas pero como no quiso que se le hiciera la cama para tirar el mocho o algo así pues todo el pasto está creciendo entre medio pues esto se ve mal también pero no se puede hacer nada no se le puede meter el güiro solamente puedo cortar toda la orillita aquí pero que lo que les quiero mostrar acá si se dan cuenta cómo está el pasto está bonito todo lo que ahora mismo voy a hacer o a lo mejor voy a poner a mi amigo que tiene el spray le voy a enseñar ya que ahorita este cliente quiere que se le planteen algunos arbolitos para ir a hablar con él para darle precio a lo mejor ahorita les muestro pero quiero mostrarle toda la mala hierba que está aquí es lo que voy a esprayar y del otro lado también voy a esprayar de este lado ya le tire ya que tenía un poquitito como está un poquito caliente se seca un poquito rápido pero esta parte ya le tiene solamente me falta tirar toda esta parte si se dan cuenta todo esto es clover pero no es mucho lo que tiene tiene unas áreas que tiene más en esta parte se dan cuenta pero ahorita lo voy a esprayar en todo toda esta parte lo voy a esprayar y en esta parte como les había dicho también como ya está cortado pues lo puedes para allá esa parte que se vea ahí al fondo y este otro la mala hierba pero así luce el pasto también si logran ver hasta el fondo cómo está el pasto bien bonito están unos árboles ahí al fondo que voy a sembrarlos también pero a lo mejor ahorita le digo a mi amigo le voy a enseñar cómo esprayar y que lo haga también para que vaya aprendiendo y eso y pues ahorita les muestro una parte de atrás bueno aquí tengo el spray voy a tirar spray a toda esta parte pues si logran ver aquí se ha secado un poquito el pasto igual ya no nació la semilla pues igual me imagino anteriormente porque que no tenía agua suficiente pero si logran ver todo el pasto cómo se ha mejorado tiene algo de mala hierba lo que voy a hacer voy a tirar spray todo esto pero si logran ver cómo está el pasto está bien bonito se ve perfecto luce de maravilla el cliente está súper feliz y también quiero mostrarle lo que voy a plantar voy a plantar estos arbolitos pequeñitos son unos cypress nada más que voy a marcar ahorita la línea todo eso es pequeños y si logran ver también la mala hierba pero todo esto voy a sembrar no sé ni cuántos son y los he contado nomás los los acomode van a ir así los separe los puse este un poco separados porque el cliente los tenía juntos todos los separe un poco los acomode y acomode los mismos tamaños porque habían unos grandes otros pequeños no trate de acomodarlos para ponerlos todos igual los más grandes los puse por allá pero esto van a hacer la separación todo va a plantar todas estas la verdad ni los he contado cuántos son y que está aplicando con el cliente pero voy a plantar todas estas son pequeñas y eso pero son muchos hasta acá va a querer otros acá pero todavía no los tienen no los ha ordenado y pues nada más aquí lo que voy a hacer yo voy a plantarla les estoy cobrando nomás por plantar todos estos arbolitos y pues por el spray como les había comentado cobro se puede cobrar bueno yo le cobro 40 por cada galón y aquí más o menos me voy a llevar unos como 4 galones para sprayar todo esto un poco o sea demasiado mala hierba no tiene tiene en áreas por aquí de ese lado este lado entonces pero lo voy a esprayar en todo ya que aquí si logran ver un poquito de mala hierba en áreas que está más lleno pero lo voy a esprayar a todo a todo toda esta parte en la parte enfrente ya lo esprayé se llevó casi como dos galones más o menos enfrente y aquí toda esta parte se va a llevar como unos 4 galones y pues también era lo que les quería mostrar que voy a plantar estos arbolitos y estos otros grandes son muchos ni sé cuántos son luego los voy a contar igual que estos no sé ni cuántas sean la ventaja que son pequeñitos ahora mismo pues ahí está mi amigo voy a remarcarlo voy a marcar la línea para que quede todo perfecto voy a utilizar pintura y como no hay hilo voy a utilizar de hilo el hilo del wewaker para pintarlo son todos esos arbolitos pequeños bueno ya marqué la línea ya marqué los círculos donde van a ir plantados estos arbolitos son 41 arbolitos pequeños y como no tenía un hilo para marcar lo que utilicé como traía hilo del wewaker utilicé el hilo del wewaker para marcar la línea ya mi amigo pues ya está haciendo los los rotos pues son 41 arbolitos de estos es la línea traté de hacer la línea más o menos ya que como estos tipos de árboles del cypress él los había dejado bien pegados por acá más o menos que no es recomendable por aquí estaba la otra propiedad entonces tiene que darle una separación más o menos tanto aquí de la fensa había que estos árboles crecen bastante grande entonces tiene que dejar un espacio en todos los marqué aquí estos círculos de aquí va a ir plantado y tiene este espacio entonces como van creciendo esta línea lo que es la guía que yo hice entonces con el tiempo como vaya creciendo ya no más se van podando se va controlando pero pero esta es la separación dejen ponerles un arbolito este sería más o menos y esta sería la separación de la fensa y aquí en la línea ya que él había plantado otros arbolitos pequeños estos son unos huilos crecen también demasiado grande así es como tiene que quedar separado de la fensa más o menos así esta es la línea y aquí entre medio más o menos como de la línea hacia al arbusto al arbolito son unas tres pulgadas más o menos y así es como van a quedar todos ya mi amigo pues se van a haciendo los hoyos para poderlos plantar pero él plantó muchas de las plantitas estas de las huilos muchas matitas que pues no es recomendable también pero ya que ahora mismo está plantando bueno se van a plantar los cypress bien mi amigo plantando haciendo los hoyos y también ya marcamos del otro lado la otra línea estos también son pequeños pero así ya marqué la línea también y en cada punto es a donde van a ir estos arbolitos también y ya había hablado con el cliente que tenía unos arbolitos que plantar pero nunca pensé que iban a ser varios son pequeños pero son varios también pero pues igual tuve tiempo, tengo tiempo ok, estos van a ir por acá así es como van a ir estos cypress a mí me gustan mucho mejor que los arbolitos van a ir de este lado así es como van a ir en cada punto este va a ser la separación de este arbolito ya que también son como los otros nada más que estos son pequeñitos pues sería la línea él va a comprar más como otros 45 o 50 más para ponerlo para continuar para allá y eso se va a ver bien y esto por lo regular estos arbolitos el cypress lo ocupa muchísimo para privacidad todo esto aquí va a comprar otros para seguir va a comprar otros de esos grandes para continuar aquí esta parte pero pues aquí está ya la marca pues ya le voy a ayudar a mi amigo para plantarlos y terminando de plantar voy a tener que tirar spray para eliminar la mala hierba ya mi galón está hasta allá al fondo ya está mixteado ya está preparado entonces ahora mismo yo voy a ayudar a mi amigo tal vez empiece a hacer los los hoyos en esta parte para empezar a poner estos pequeños bueno solo les quería mostrar aquí que ya no ya no hice este solo marqué la línea y los volví a colocar acá porque como iba a llover pensaba que iba a llover bastante pero después paró la lluvia y salió el solecito entonces le dije al cliente que mañana voy a venir ya que tenía el drill este pero no tengo la otra pieza de la de la llave de aquí enfrente para seguir haciendo los rotos así como plante estas dos pero ya mañana lo haré ya que también igual de los otros arbolitos grandes se me complicó un poquitito ya que había algo de raíces la mayor parte de los de los hoyos los agujeros los hizo mi amigo este esta parte tiene muchas raíces estas ya quedaron ya nomás ahorita les voy a echar la tierra los voy a los voy a enderezar los voy a acomodar bien ya están casi a nivel ya les eche el agua solamente va a quedar pendiente el fertilizante ya le dije a mi cliente que yo mañana voy a traer el fertilizante que utilizo el Hallington él tiene un fertilizante nunca lo he utilizado y entonces como nunca he utilizado ese fertilizante que me mostró no quiero usar ese quiero utilizar mejor el fertilizante que yo siempre uso el que les he recomendado el Hallington y pues otra también que le dije al cliente que aquí había una raíz grande en esta parte nos pudo hacer roto entonces la otra opción la otra idea que le di al cliente poner esta aquí enfrente así como está aquí una acá y para que no se vea mal colocar otra por acá sería más o menos en esta dirección más o menos quedarían tiene que ir derecho pero más o menos serían dos ahí enfrente quedaría más o menos así dos enfrente de este árbol ya que por al lado tiene las raíces grandes también aquí pues ya mi amigo ya no pudo porque pues tiene las raíces grandes mañana tendría que venir a terminar este trabajo los demás pues ya quedaron ya le tiré el agua solamente fueron unos cuantos que tengo que traer una barra un pico para terminar de hacer los rotos quedaron dos cuatro son como cuatro como ocho esos también me faltaron y los pequeños de allá ya mañana los vengo a terminar pero así están quedando y los acomodé también como le dice a mi cliente siempre a mí me gusta este porque los puso nada más así todos los acomodó pero siempre me ha gustado acomodarlos buscarle la vista de cada árbol porque hay algunos que son grandecitos otros pequeños entonces si se dan cuenta los puse al mismo tamaño algunos grandecitos los puse por ahí en la esquina algunos los puse por allá al fondo entonces traté que se manchearan bien que el mismo tamaño si logran ver es el mismo tamaño ahorita pues necesito enderezarlos ya que les voy a echar a ti como les eche el agua pero ahorita los voy a le voy a poner ya la tierra y estos dos también que no se pudo porque pues tiene las raíces y no traje la herramienta yo nomás de hecho si logran ver aquí tampoco se pudo porque tiene raíces grandes de hecho hoy no iba a hacer este trabajo yo dije al cliente que iba a venir nomás a ver para darle el precio y a tirarle principalmente que iba a venir a tirarle spray para eliminar toda la mala hierba y eso pero ya que estaba aquí y pues yo les dije que si tenía algunas palas me dio unas palas esta otra pero pues esa no nos sirve y pues no traigo mi herramienta adecuada no es lo mismo cuando trae una herramienta adecuada el trabajo es más fácil pero bueno al menos aproveché el tiempo también ya que me anda ayudando mi amigo pues hice lo mejor que pude y aquí también va a plantar otros va a ordenar más y va a ordenar de estas pequeñas también me parece como una 60 para continuar allá y tal vez del otro lado pero eso ya sería en el otro otro este sería otro trabajo otro precio pero estos ya ya están hechos y además mañana voy a venir yo a terminar estos a plantarlos a tener alguna barra un pico y traer la otra pieza del drill para plantar los de allá esos pequeños y pues así está quedando pues ya igual pues ahí está mi amigo quizá la rifó haciendo todos esos rotos ya que si es algo de trabajo porque en parte ya tenía raíces todo eso pero pues ahorita ya nomás los voy a tapar pero así están quedando y pues ya faltan ahí plantar unas tengo que mover esas después en el otro viaje en el otro que él va a traer más para poner puro cypress todo en esta parte así como va va a continuar para allá y de ese lado serían los pequeñitos entonces aparte serían los pequeños pero así está quedando este trabajo bueno así quedó ya los tapé ya les eché la tierra solamente me faltaron estas mañana lo voy a hacer ya que si tiene raíces ahí solamente le eché el agua ese otro también son los dos que voy a poner enfrente esa y una por acá enfrente por acá voy a hacer el fruto para coincidir con esa misma y pues esta mañana las voy a hacer ya las demás ya están plantadas me faltaron dos cuatro seis ocho diez estas ya están me faltaron estas también hay raíces ahí este otro mi amigo trató pero hay muchas raíces no se pudo pero ya las de acá ya están estas otras ya están y después voy a remover esas para seguir plantando de estas mismas pero va a ordenar más pero así quedaron y algo que también le estaba comentando a mi amigo siempre que cuando él plante o lo manden a plantar arbustos arbolitos o lo que sea siempre tiene que chequearles buscarle la vista acá hay algunos que vienen muy flaquitos hay otros otros arbustos que vienen muy llenitos si se dan cuenta unos están llenitos otros están flaquitos y eso entonces hay que buscarle la vista para acomodarlos bien girarlos como se dan cuenta este está muy muy delgadito este otro está muy delgadito y este si se dan cuenta está más llenito entonces siempre tratar de buscarle la vista para que quede bien así como estas si logran ver el cliente los había pues los quería más más pegados de hecho quería que estuvieran muy pegaditos como estas casi así pegaditas un poquito más las quería pegar pero yo le dije que no porque con el tiempo estas van creciendo y cuando crecen ya necesitan su espacio estos supuestamente crecen un pie un pie este por año un pie por al lado un pie por arriba es lo que crece por año entonces esto también yo le dije igual porque los quería pegar hasta aquí a la fensa yo le dije que pues era imposible o sea si lo podía hacer el problema que había raíces y otra parte es que todas las ramas de estas se le iban a invadir a su vecino es mejor dejarle una separación como lo de un pie más o menos así como están si logran ver por eso marqué la línea si logran ver cómo se ve de hecho como van creciendo ya después como les digo ya nomás se les da una trimiadita pero si logran ver cómo están no se da cómo le costó cada uno porque él pidió el delivery son bastante ya ni me acuerdo cuando dije eran 40 41 me parece pero así quedó pues ya nos vamos como quiera ya mañana vengo a terminar el resto que faltó pero así quedó solamente me faltaron esos y estos otros también que me faltaron pero mañana yo voy a venir para traer el otro la otra pieza del drill para plantar estas pequeñas que pues ya no como que ya no traigo la herramienta como les digo que no venía a hacer este trabajo nomás venía a ver para darle el precio y eso así como estas que las planté ahí logran ver son pequeñitas también estas vienen unas grandes unas pequeñas pero pues igual traté de acomodarlos pero así van a quedar medio marquel a ella y ahí mismo en los puntos donde se ven ahí van a ir todos estos son los mismos que los que están allá los que plantamos allá solo que son más pequeñitos yo les dije al cliente que podían ir un poquito más separados así como esto porque con el tiempo van creciendo y después van a necesitar espacio y después porque nos ha tocado clientes igual con mi jefe que luego nos dicen los arbustos los plantemos pegaditos cerca y cuando van creciendo necesitan el espacio necesitamos remover luego nos dicen que removamos porque están muy pegados entonces por eso como estos los arbobaires o el cypress a mí me gusta mucho el cypress este para mí es mucho más mejor que el arbobaire ya que estos crecen demasiado y se ven más bonitos no son pequeñitos igual no sé cómo les costó a mi cliente pues son bastante ya no me acuerdo cuándo son creo son 60 o más de 60 aquí este y va a ordenar más para plantar acá en esta parte todo esto para ponerlos todo alrededor y esto los quiere para privacidad francamente estos los arbobaires o los cypress son para privacidad y eso y va a ordenar más para plantar toda esta parte hasta allá y esas dos que están allá los otros dos cypress los voy a remover y los voy a plantar por allá pero bueno ya nos vamos ya mañana será otro día bueno este ya terminé de plantar los árboles bueno me ayudaron mis amigos y aquí salimos del trabajo de la compañía de un trabajo y este pues vinieron a ayudarme los que me faltaban me faltaban como 10 para plantar estos ya que había muchas raíces pero así quedaron estos 6 que me faltaban para plantarlos ya que había muchas raíces y eso mis amigos me ayudaron a hacerlos ya nomás los planté pero así quedaron y ya les tiré el fertilizante el fertilizante del Hallington así es como quedaron si logran ver los puse el mismo tamaño para que coincidan para que se van bien algunos más granditos lo puse como ahí si logran ver este está un poquitito más grande lo puse aquí en esquina y a los demás los puse aquí para que coincidan el mismo tamaño la misma altura y así quedaron y pues también los de allá ya los los plantamos con la ayuda de mis amigos también ahora mismo les voy a poner un poquito más de agua el fertilizante del Hallington ya se lo puse se lo puse por aquí al lado no sé si logran ver el fertilizante como un cafecito a todo esto se los puse ya nomás ahorita voy a limpiar toda esta parte un poco la basura y todo eso y ya les dije al cliente que le ponga agua a diario y después va a ordenar más para continuar esta línea hasta llegar a eso serían como 2, 4, 6, 8 como 10 10 árboles más en esta parte estos los tengo que remover y plantarlos allá enfrente y ahí por donde está la fensa va a ordenar más de los pequeñitos que están allá al fondo para ponerlo esa parte y del spray ya no le eché ayer ya que no me dio tiempo para eliminar toda la mala hierba pero ya le comenté que tal vez venga el fin de semana para tirar el spray ya que como tiene sus perritos yo le dije que le iba a dejar saber que día iba a venir a tirar spray para que no saque los perritos tal vez el fin de semana para tirarle el spray a toda esta mala hierba y pues ya mis amigos ahorita pues están tirándole el agua a estas plantitas y también le voy a tirar un poquitito a estas y pues ya nos vamos por así quedaron estos arbolitos bien plantados con fertilizante eran me parece 41 42 arbolitos esto ya no me acuerdo cuántos eran bueno así quedaron si iba a comprar más así quedaron estos plantaditos estos en sí ni sé cuántos son pero así con la ayuda de mis amigos pues así quedaron estos arbolitos ya plantaditos si logran ver y el mismo tamaño también trate de que coincidieran quedaran del mismo tamaño así de hecho le había dicho al cliente que iban un poquito más separados de hecho él los iba a poner un poquito más juntos pero siempre es recomendable dejarlos separados ya que estos van creciendo pero así quedaron los arbolitos quedan perfectos con la ayuda de mis amigos de mis amigos de mis amigos Gracias.